¡Levántate Israel! Que Jesucristo ha venido para salvar lo perdido Y se alegrarán con gozo porque lo aman a Él Y se alegrarán con gozo porque lo aman a Él ¡Levántate Israel! ¡Levántate Israel! ¡Levántate Israel! ¡Levántate Israel! Que Jesucristo ha venido para saltar a los perdidos Y se alegrarán con gozo porque le aman a Él Y se alegrarán con gozo porque le aman a Él Se alegrarán con gozo porque le aman a Él Porque le aman a Él Levantate Israel Levantate Levantate Israel Levantate Levantate Israel Levantate 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 Israel Que Jesucristo ha venido para saltar a los perdidos Y se alegrará con vosotros porque la mamá es Y se alegrará con vosotros porque la mamá es Levantate Israel, levantate Israel Y se alegrará con vosotros porque la mamá es Porque David andaba conforme a la voluntad del Señor Porque David andaba conforme a la voluntad del Señor Saúl mató a mí y David a su diez mil y el pueblo se alegraba Porque David andaba conforme a la voluntad del Señor Porque David andaba conforme a la voluntad del Señor David, David peleó contra el oso y el león Y el pueblo se alegraba David, David peleó contra el oso y el león Y el pueblo se alegraba Porque David andaba conforme a la voluntad del Señor Porque David andaba conforme a la voluntad del Señor Porque David andaba conforme a la voluntad del Señor Porque David andaba conforme a la voluntad del Señor Y el pueblo se alegrará con vosotros porque la voluntad del Señor Porque David andaba conforme a la voluntad del Señor Porque David andaba conforme a la voluntad del Señor Porque David andaba conforme a la voluntad del Señor Él es tu roca, gózate delante del Señor, porque Él es tu roca, Él es, Él es, Él es, Él es tu roca, gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es, Él es, Él es, Él es, Él es tu escudo. Faltar para ti, con sacrificio y alabanza, con júbilo y danza, yo cantaré a Jehová. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio y alabanza, con júbilo y danza, yo cantaré a Jehová. Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios. Para ti, para ti, con sacrificio y alabanza, con júbilo y danza, Yo cantaré a Jehová Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios Desciende el fuego, para ti haré y causar difíciles de alabanzas Con tu vino y danza yo cantaré, yo cantaré a Jehová Desciende el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego de Dios Desciende el fuego, desciende el fuego de Dios Naciendo el fuego, naciendo el fuego de Dios Naciendo el fuego, naciendo el fuego, naciendo el fuego de Dios Para ti, para ti, para ti Canto con gozo porque en ti, canto con gozo encontro el amor Canto con gozo porque en ti, canto con gozo encontro el amor Solo aquí hay, hay plenitud de gozo Solo aquí hay plenitud de gozo Y ahora, Señor, te doy gloria Y ahora, Señor, te doy gloria Canto de gozo porque en ti, canto con gozo encontro el amor Canto con gozo porque en ti, canto con gozo encontro el amor Canto con gozo porque en ti, canto con gozo encontro el amor Canto con gozo porque en ti, canto con gozo encontro el amor Solo aquí hay, hay plenitud de gozo Y ahora, Señor, solo aquí hay, hay plenitud de gozo Y ahora, Señor, y ahora, Señor, te doy gloria Sí, Señor, porque en ti, canto con gozo encontro el amor Canto con gozo porque en ti, canto con gozo encontro el amor Solo aquí hay, hay plenitud de gozo Y solo aquí hay, hay plenitud de gozo Y ahora, Señor, y ahora, Señor, te doy gloria Y ahora, Señor, te doy gloria Canto con gozo porque en ti, canto con gozo encontro el amor Canto con gozo porque en ti, canto con gozo encontro el amor Y yo canto con gozo encontro el amor Canto con gozo encontro el amor Canto con gozo porque en ti, yo canto con gozo Cántale tú, cantemos todos, cantemos con gozo Y yo cantaré con gozo, Dios, porque te la apuesto en mí Jesús, a mí, hay plenitud de gozo Desea, me lograste todo, cantaré, cantaré con gozo Oh, 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 oh nombre de Dios, con todas mis fuerzas lo digo en altavoz y en los cielos, oh sana, y en los cielos, oh sana, oh sana, oh sana al hijo de David, oh sana, oh sana al hijo de David. Bendito es el que viene, bendito es el que viene en el nombre de Dios, con todas mis fuerzas lo digo en altavoz y en los cielos, oh sana, y en los cielos, oh sana, que con su poder el mar abrió, y quién, quién, quién podrá, contra nuestro Señor, oirán las naciones lo que él hizo, teclarán cuando vean sus prodigios, y su pueblo alabará, con bandero dancerá, y dirán quién, 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 quién podrá, quién podrá, quién, quién, quién podrá, contra nuestro Señor, y quién, 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 quién podrá, contra nuestro Señor, oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios, y su pueblo alabará, y con pandero danzará, y dirán quién, 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 cómo es Señor, me gozaré de mí, Señor. Te cantamos Jesús, nos gozamos en tu nombre, en tu presencia Señor, nos alegramos a su Cristo. Yo me gozaré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto, yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a mi Señor porque Él ha vencido con poder, alabaré a mi Señor porque Él ha vencido, Con poder, yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Yo celebraré, cantaré a Él, cantaré un nuevo canto. Alabaré a mi Señor porque Él ha vencido con poder, alabaré a mi Señor porque Él ha vencido con poder. Bendito seas mi Rey, que con tus manos el mar abrió, bendito seas. Bendito seas mi Rey, que con tus manos el mar abrió, mi roja, mi roja, mi roja, mi escuro, mi castillo, mi libertad, mi gloria, mi fuerza, en Él confiaré. Bendito seas mi Rey, bendito seas. Señor, que con tus manos el mar abrió mi roja, mi roja, mi escudo, mi castillo, mi libertador, mi gloria, mi fuerza, en él confiaré los que esperan, los que esperan, los que esperan, mi Dios, los que esperan, mi Dios. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán y correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nueva fuerza tendrán, nueva fuerza tendrán, los que esperan, los que esperan, mi Dios. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan, los que esperan, mi Dios, los que esperan, los que esperan, mi Dios. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Y correrán, y correrán, y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán Nueva fuerza tendrá, nueva fuerza tendrá, todos los que esperan, los que esperan en mi Dios Me va a fuerza a temprar, me va a fuerza a temprar, todos los que esperan, los que esperan en mi Dios, oh, 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 sana, oh, sana al hijo de David, oh, 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 sana, oh, sana al hijo de David. Bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas, lo digo en la palabra y llémoselo, oh, sana, llémoselo, oh, sana, oh, oh, sana, oh, sana al hijo de David, oh, 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 sana, oh, sana al hijo de David. Bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas, lo digo en altavoz y llémoselo, oh, sana, llémoselo, oh, sana, llémoselo, oh, sana, llémoselo, oh, sana, llémoselo, oh, sana. Te amaré, gran Señor, yo sé que tú inclinarás tu oído a mi adoración, te exaltaré. Te amaré, gran Señor, yo sé que tú inclinarás tu oído a mi adoración, te exaltaré. Eres poderoso, Dios, digno de alabanza, es poderoso, Dios. Dile de Dios, digno de alabanza, es poderoso, Dios. Eres poderoso, Señor. Te amaré, gran Señor, yo sé que tú inclinarás tu oído a mi adoración, te exaltaré. Eres poderoso, Dios, digno de alabanza, sí, Jesús. Es poderoso, Dios, digno de alabanza, es poderoso, Dios. Es poderoso, Dios, digno de alabanza, es poderoso, Dios. Dios, digno de alabanza, es poderoso, Dios. Es poderoso, Dios, digno de alabanza, es poderoso, Dios. Es poderoso, Dios. Señor, tú me levantarás. Mi roca y mi fortaleza, te adoraré, te adoraré, mi Señor. Porque tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, Jesús, te adoraré, mi Señor. Te cantaré con mi corazón, y la gloria, yo te la doy. Te cantaré, te cantaré con mi corazón, y la gloria, y la gloria. Yo te la doy, porque tú eres mi roca, y mi fortaleza, te adoraré, te adoraré, mi Señor. Porque tú eres mi roca, porque tú eres mi roca, porque tú eres mi roca, y mi fortaleza, te cantaré, te cantaré, te cantaré. Te cantaré con mi corazón, y la gloria, y la gloria, yo te la doy. Dile, te cantaré, te cantaré con mi corazón, y la gloria, y la gloria, yo te la doy. Dile, te cantaré. Escucha, verán bien, te cantaré con mi corazón y la gloria, y la gloria, yo te la doy, yo te cantaré, te cantaré con mi corazón y la gloria, y la gloria, yo te la doy. Tú eres el amor de Dios. En el nombre de mi Rey, a entregarte mi ofrenda a mi Señor. Es mi alabanza, mi adoración, lo que te entrego, Señor. En el nombre tan glorioso de mi Jesús. En el nombre de mi Rey, me acerco a tu presencia a adorarte, me acerco a tu presencia a adorarte. En el nombre, en el nombre de mi Rey, a entregarte, a entregarte mi ofrenda a mi Señor. En el nombre de mi Rey, me acerco a tu presencia a adorarte, me acerco a tu presencia a adorarte. En el nombre de mi Rey, me acerco a tu presencia a adorarte, me acerco a tu presencia a adorarte. En el nombre de mi Rey, me acerco a tu presencia a adorarte, me acerco a tu presencia a adorarte. En el nombre de mi Rey, me acerco a tu presencia a adorarte, me acerco a tu presencia a adorarte. Señor Jesús, en el nombre tan glorioso, mi Jesús. Te adoramos Jesús. Señor Jesús, te adoramos, porque hasta los cielos, Señor, hasta los cielos llegará nuestra adoración. Señor, vengo ante ti a entregarte mi adoración. Señor, recibe mi corazón, que lo rindo a tus pies. Que llegue mi alabanza hacia ti, donde tú estás. Y que mi ofrenda la recibas con amor. Señor Jesús, que llegue hasta los cielos, mi adoración. Señor, eres la voz, es santo tu noche que llegue. Que llegue mi adoración hacia lo alto de tu santuario. Que sea un olor fragante, quiero adorarte con mi ser. Señor, que llegue hacia tu tono, mi alabanza, yo te la doy. Señor, toma mi adoración, que nace de mi corazón. Señor, que nace de mi corazón, que nace de mi corazón. Señor, que llegue hacia los cielos, mi adoración. Señor, que llegue hacia ti. Señor, que llegue hacia los cielos, mi adoración. Señor, que llegue haciamelta con mi corazón. Señor, que llegue hacia atrás. Señor, que llegue hacia mi corazón. Amén. De mi interior a ti, Señor, yo te amo, mi Señor. De mi interior a ti, Señor, elevo esta canción. De mi interior a ti, Señor. Yo te amo, mi Señor. Aleluya, te amo. Aleluya, te adoro. Aleluya, te canto. Aleluya, mi Dios. Te adoramos a ti, Señor, de mi interior. De mi interior a ti, Señor, elevo esta canción. De mi interior a ti, Señor, yo te amo, mi Señor. De mi interior a ti, Señor, elevo esta canción. De mi interior a ti, Señor, yo te amo, mi Señor. Dile aleluya. Aleluya, te amo. Aleluya, te adoro. Aleluya, mi Dios. 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 Aleluya, Dios Aleluya, el Santo Aleluya, mi Dios Temos adorado a Jesús A Jesús en esta oración Tú y es mi alabanza Señor, mi Dios Tú y es la alabanza Y mi vida Tú y es la alabanza Señor, mi Dios Tú y es la alabanza Y mi vida Tú y es la alabanza Señor, mi Dios Tú y es la alabanza Y mi vida Tú y es la alabanza Señor, mi Dios Tú y es la alabanza Y mi vida Hoy en mi oración Hoy te busco, Jesús Sabes que sin ti Nada, Dios y es la alabanza Mi vida y mi vida Mi vida y mi alabanza Mi Señor Mi Señor Tú y es la alabanza Señor, mi Dios Tú y es la alabanza Y mi vida y mi vida Tú y es la alabanza Señor, mi Dios Dios y es la alabanza Y mi vida y mi vida Y mi vida y mi vida y alabanza ¡Y mi adoración En mi adoración, en mi adoración, Señor. Gracias. En mi adoración, en mi adoración, Señor. 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 En mi adoración, Señor. En mi adoración, Señor. En mi adoración, Señor. Señor, 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 Señor. Gracias por ver el video.